¿Qué es la provincia de Tucumán? ¿Qué es la provincia de Tucumán? Los municipios que se van a sumar para que toda la provincia tenga este sistema para quienes manejan un automóvil, un motovehículo. Hoy las personas van a poder sacar únicamente en el lugar donde tengan registrado su domicilio, en el documento nacional de identidad. Y también vamos a entrar en las reglamentaciones que establece la Agencia de Seguridad Nacional, Vial, con respecto a la quita de puntos cuando uno va cometiendo algunos tipos de infracciones. Ya hemos recorrido todas las provincias del país desde que iniciamos la gestión y hemos notado que muchas de ellas no tienen un ámbito reglamentario donde puedan tomarse las exigencias prácticas para la obtención de la licencia de conducir. De manera que hemos tomado la decisión desde la Agencia de financiar a través de un convenio con las provincias, inicialmente con los municipios que tienen una densidad poblacional importante, para construir en ellas las pistas que son pistas modelos, para que a partir de ahí podamos empezar a incrementar las exigencias en la obtención de la licencia de conducir. Así que nosotros celebramos este tipo de reunión, le damos las bienvenidas, las gracias a las autoridades nacionales que hoy nos visitan, y también aprovechar esta oportunidad para saludar a todos los periodistas, a todos los periodistas tucumanos que día a día se esfuerzan para que nosotros como Estado podamos comunicar nuestra gestión, nuestra acción, y fundamentalmente mantener comunicado a toda una sociedad tucumana. En ese esfuerzo que hacen, haga frío, haga calor, llueva, y nosotros le agradecemos mucho la posibilidad que nos dan con el gobernador Juan Manzur, que en cada recorrida nuestra ustedes nos están acompañados.